Llevame a un lugar hermoso, donde la naturaleza vive, donde aún respira. Quiero ver esos cultivos mientras la luz del sol los baña. Hoy llegamos a la hermosa provincia de Córdoba, donde las raíces se notan y nos invitan a compartir la mesa. Bienvenidos a Raíces, hoy con Sierra de Fondo. La Granja de Agroalimentos Mirá, lo interesante, Cris, de estas producciones es que son bien federales y forman parte de la riqueza de lo que llamamos economía regional y del país. La mayor parte de la leche ovina es destinada a la elaboración de diferentes tipos de quesos. También puede ser destinada, en menor medida, a la elaboración de otros productos derivados, también de gran valor. Una importante raza de tira es la pampinta, en la que justamente vas a visitar vos, Cris. Gracias, la verdad que me aclaraste un montón de cosas. Te mando un gran abrazo. Buen día, Agustín. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de conocer tu emprendimiento. Estoy muy contento. Me alegro y la verdad que para nosotros es un orgullo tenerte acá, así que muy contento de recibirte en Granja Laurín. Granja especializada en pampinta, productor de leche y además quesos. Así es. Trabajamos una raza pampinta, que es una raza argentina, 100%, y hacemos elaboración de quesos. Agustín, estas son las famosas pampintas, ¿no? Así es. Una raza argentina, como te comentaba, que se hizo en el Intanguil de la Pampa, buscando justamente hacer un animal de triple propósito, mezclando el frizón un 75% y un 25% corre de ahí, lo cual tenemos un animal que tiene muy buena lana, muy buena carne y muy buena leche. Estas son las ovejas secas. Ahora vamos a mostrar el carnero gran campeón. Exactamente. Y toda la recría. Así es. Bueno, entonces el famoso Benito. Sí, sí, es una raza, este es puro de pedigree, pampinta, definido, tiene todas las características que debe tener un pampinta, que es la cabeza descubierta, buenos aplomos, buen hueso, la cola también tiene que estar totalmente pelada, las patas totalmente despejadas y una cabeza que no sea muy predominante el rosa. Ok. Y en realidad, vos acá con estos padres, ¿qué buscas? Bueno, en un padre como Benito busco que me dé animales melliceros, que me dé gran capacidad de leche, 70% da en un rebaño el macho, y busco prolificidad y busco también las características fenotípicas. Espectacular. Se te nota muy emprendedor. Sí, sí, totalmente emprendedor, siempre lo he sido, y por eso siempre hemos querido darle valor a este lugar, y con una raza, más que todo argentina, con un trabajo genuino, totalmente regional. Bueno, pero si hablamos de valor al gado, creo que vos hacés unas tres cosas, ¿no? Porque sos cabañero, sos leche y llegás al queso al final. Así es, así que estoy ansioso para que los pruebes. Me encanta lo que hacés. Contame qué hay acá. Tenemos queso fresco, tenemos un queso semiduro, tenemos quesos untables de kéfir. Mirá qué bueno, muy moderno eso. Sí, sí, yogur de kéfir y suero de oveja en refresco. ¿Y qué es este suero? Eso es un espectáculo. Tiene peperina, que es una especie en extinción. ¿Así? Solamente, así, directamente. Cardamomo. Me gusta esto, ¿eh? Jengibre, miel. Muy fresco. Miel de soto. O sea, todo muy cerca, todo muy de la zona. Todo cerca. Y utilizando mucho a los productores de la zona. Por eso usamos el asociativo. ¿Y qué es eso de asociarse con los vecinos? Es una forma, justamente, de poder conseguir, no solamente productos de mayor escala a un mejor precio, sino dándole valor a lo que hace cada productor dentro de un mismo producto. El objetivo de todo es el mismo, sacar un buen producto. La verdad te felicito. Y estos sabores de estos quesos, y sobre todo la pasión que le ponés cuando hablás de tus quesos, esto es muy bueno. Sí, sobre todo mucha pasión. Sobre todo mucha pasión. Y así se logran muchas buenas cosas. Tiro a probar algo. ¿Cuál es tu preferido? Te voy a hacer probar el queso fresco. Con estas galletitas que también las hace una productora de La Cumbre. La verdad que es un queso que va mucho con frutos secos, que va con dulces, solo. Me parece que lográs unir todas las puntas y sobre todo terminar en algo que es exquisito, delicioso, con gran sabor. Y se nota todo el proceso que lograste, se nota en la boca, que es lo que uno quiere lograr. Así es. Así que muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos y vamos a seguir buscando la excelencia. Me gusta. Bueno, Agustín, un brindis. La verdad que creo que llegó el turno mío. Quiero ver si estoy en tu nivel de excelencia, me encanta. Mi idea era hacer, cuando escuché queso de oveja, hacer un risotto, algo con arroz. Perfecto. ¿Por dónde voy? Bueno, te recomendaría la ricota de oveja, que es una ricota muy cremosa, dulce. La hacemos con vinagre de frambuesa, lo cual le da un pequeño toque al paladar final. Te recomendaría queso semiduro para utilizarlo para rayar al final. Bueno, y podríamos utilizar un poco de queso fresco. Para dar un poco de cremosidad. De cremosidad. En canto. Ya a cocinar. Perfecto. Hacer un rico risotto en las sierras. Hacer un rico risotto en las sierras. Hacer un rico risotto en las sierras. Hacer un rico risotto en las sierras.